le damos ese regalo Osvaldo si fíjate que estamos muy agradecidos con el porque se le hizo la invitación habíamos querido agendar a lo mejor esta otra fecha no se había podido, pero se le hizo la invitación y nombre dispuesto como buen mexicano, como buen artista, como buen profesional dijo, oye soy así es, pues bueno ya está aquí Osvaldo nos ponemos de pie y lo anunciamos Osvaldo así es, pues ahora si que no tenemos nada más y nada menos que al señor Ramón Aguirre bienvenido está guapísimo aparte de todo, aparte de talentoso guapísimo la verdad es que es un placer tenerte aquí hermoso, esta es tu casa gracias, el placer es mío como dice Osvaldo en cuanto me hizo la invitación bueno yo me autoinvité, te acuerdas seamos honestos a mi al público no me gusta engañarlo yo me autoinvité pero Osvaldo con mucho cariño me dijo si, tengo la agenda llena para noviembre a mi se me pasó por otros compromisos y ahora en diciembre viendo los inbox del Face este, pues otra vez lo ataquí me dice ahora si creo que ya usted también pues aquí estoy para todo su público acuérdate compadre que hay un dicho que dice que no hay hora que no se cumpla ni fecha que no se llegue exacto estoy muy contento estoy muy feliz he oído que han pasado muchos buenos compañeros por aquí como mi amiga Jessenia La Gitana que estuve en su programa el mariachi internacional Santa Cecilia es uno de los mariachis que normalmente me acompaña cuando puede y bueno pues aquí estamos así es pues ahora si que para nosotros es un honor es un privilegio que nos acompañes y si como decíamos hizo la invitación y dispuesto si pues es que es lógico hermano porque pues yo vivo de esto desde hace 41 años y yo soy de los que siempre piensan que vivimos del público el público es el que te sube o el que te baja entonces y los medios de comunicación por supuesto ustedes son locutores los productores de televisión los de aquí de la racona en este caso pero estoy muy muy agradecido de nosotros no pues al contrario lo no es de nosotros y platícanos como has logrado estar en este medio tan competido y que la música regional mexicana desgraciadamente ha pasado un poquito ¿verdad? ¿por qué? porque se han venido nuevos géneros por ejemplo lo que es banda la banda la ha renovado el norteño banda pero el mariachi siempre sigue sigue firme pero si ha habido un poquito de reza ¿cómo lograr que esto siga? pues echándole muchas ganas y sobre todo yo que estuve la dicha y la fortuna de andar en las Europas 25 años y se dice fácil en Alemania en España en Italia en Vérgica en Holanda en Luxemburgo en Isamón en España y media España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!